Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca Hoy el futuro es incierto, y el ayer ya tuvo su tiempo Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo Hola, hola, ¿qué tal mi amigo y mi amiga EFETA TV? Bendecido, prosperado y sobre todo agradecido con Dios Un año 2024 lleno de su bendición A usted, querido hermano y hermana, bendiciones en este año ¡Qué hermoso! Es un año, clamémoslo así y tengámoslo en cuenta y en el corazón Es un año para que el Señor haga cosas maravillosas en nuestra vida Precisamente quiero compartir brevemente en este inicio de año 2024 con usted Un texto pequeño, breve, pero concretamente que va a nuestro espíritu Del apóstol Pablo, capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, versículo 25 Dice, ¿no saben ustedes que en los estadios todos corren, pero solo uno gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen todo Como los atletas, corren privándose de todo Y lo hacen para obtener una corona que se marchita En cambio nosotros, corramos por una corona que no se marchita Que es incorruptible, palabra de Dios Que este año 2024, esa corona se llame esperanza, se llame amor, se llame fe, se llama constancia, se llame lograr metas, sueños Es cierto, hay que sacrificarnos Vamos a tener pruebas, vamos a tener adversidades, pero en todo eso seremos más que vencedores Precisamente quiero que junto con nosotros recordemos uno de los programas que más nos llamó la atención Este programa que se titulaba Madre del Corazón Quiero que junto con nosotros lo volvamos a recordar Y veamos como Dios cuando hay un corazón dispuesto a hacer su obra, la hace perfecta Así que gracias por estar con nosotros Feliz año 2024 Y adelante con este espacio ¿Qué tal amigos? Qué alegría volverlos a saludar en este su espacio EFETA Donde hablamos y escuchamos con sentido trascendente Les saluda su servidora y amiga Paola Marín Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Gracias, su servidor Orlando Gamboa EFETA Estamos construyendo eso, abrir puentes donde a veces creemos imposible la buena comunicación ¿Qué tal esta semana? Uf, movida, ¿verdad? Un poquito cargada, corredita, pero siempre recordando algo El buen hombre o mujer EFETA tiene unos tips, cinco vitaminas ¿Cómo te fue? Uy, sí, ahí como la quinta vitamina me costó un poquillo Tuvo que revisar los apuntes Sí, 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 esa quinta vitamina a veces cuesta Y usted dirá, ¿y cuál es la quinta vitamina? Espérese un momentito Al final del espacio Pero bueno, Pau, hemos comenzado también un espacio muy bonito Así es Hoy Tenemos una invitada especial Exacto La semana anterior abríamos con bombos y platillos a través de este medio Nuestro espacio, pero también particularmente como estamos en el mes Ay, qué mes más lindo, yo amo este mes ¿Cómo no? Si tú eres mamá Así es, yo soy madre Tengo un niño, como lo contaba en el programa anterior Un niño de cinco años que me regaló la hermosa bendición de ser madre Lo amo con todo mi corazón Y sobre todo este programa está cargado de esto Hoy queremos hablar de algo muy especial Claro, y que tanto hombres como mujeres evocamos a un ser especialísimo Porque estamos en este mes, que es aparte del mes de la familia Así es También Pero también dentro de una familia hay un personaje Un pilar Un pilar fundamental Y es usted ama de casa, usted enfermera, usted doctora, usted emprendedora, usted mujer Que se ha convertido en mamá En madre, qué lindo Qué lindo, qué hermoso Un regalo que solamente Dios nos puede dar Precisamente usted por ahí tiene una frasecita que quería compartir con nosotros Así es, así es Dice así Muchas maravillas hay en el universo Pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre De Berford Oh, qué lindo eso El corazón de una mamá Se imagina usted cómo es el corazón de una mamá Para un hombre a veces es un poquillo más difícil entenderlo Porque no somos madres ni vamos a hacerlo Pero cuando hemos estado enfermos Cuando hemos estado en momentos de angustia Cuando hemos estado en momentos de dolor Incluso cuando cometemos un error ¿Quién es la que está ahí al pie de la cruz? Como dice el texto que vamos a leer más adelante La madre La madre Es precisamente que hoy queremos compartir Pero Pau Igual reiterarles el número telefónico que Así es Puede hacer que usted junto con nosotros Comparta su historia Exacto ¿Cuál es el número de teléfono? 7229-5854 Y creo que por ahí también va a estar pasando ahí por sus pantallas Para que junto con nosotros pueda comunicarse Y precisamente para iniciar este espacio de EFETA Hoy dedicado a la madre A usted que es mamá Pues vamos a empezar con un canto también Así es ¿Cómo se llama este canto? Qué bello Una mujer está llena de cariño y dedicación Por eso queremos compartir con usted este canto Que se llama Virtuosa De Débora Deza Dicen que son pocas y me constan Son pocas las que son como tú Guerrera Genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar Cualquier piedra preciosa es su amor Te he visto pelear grandes batallas Tu estrada de rodillas a la nada Te he visto pelear por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer ¿Quién la guiará? Mi fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres o mal Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar Cualquier piedra preciosa es un valor Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas Te he visto pelear por tu familia Tomarnos de forma incondicional Virtuosa mujer ¿Quién la guiará? De fuerza y honor se vestirá Virtuosa mujer ¿Quién la guiará? De fuerza y honor se vestirá Virtuosa mujer Virtuosa mujer ¿Quién la guiará? Tesoro de Dios Eres mamá Tesoro de Dios Eres mamá Tesoro de Dios Eres mamá Un gran canto virtuosa Nos regala frases importantes Como un amor incondicional Que no debe faltar en una madre Podemos recordar que una madre Quizás no es la que engendra También la que cría Tenemos abuelas, tías, familia Que se han cargado de darnos Ese papel de mamá Hoy queremos darle la bienvenida A una invitada muy especial Que decidió compartir Su historia con nosotros Laura Picado Bienvenida a nuestro programa EFETA Muchas gracias de verdad Por invitarme en este espacio Este proyecto que estoy segura Que va a ser de gran bendición Para las familias De Pérez Celedón y más allá Y de verdad espero que mi experiencia Y lo que vaya a compartir Sea de gran provecho para todos Qué lindo escuchar Esas frases que usted dice De compartir la historia Y sobre todo que sea Un testimonio de vida Que cautive a muchas personas Y que en medio de la dificultad O la desesperanza Siempre encuentre en ese sentido A la vida, ¿verdad? Y sobre todo ese espacio Tan lindo y reconfortante De ser madre, ¿verdad? Claro, así es Es una experiencia increíble Y bueno, para todas las que son mamás Lo saben Y para las que lo anhelan Este, en su corazón Está esa esperanza también Exacto A través de estas preguntas Laura, queremos Que usted comparta Su historia de vida Su historia de salvación Como lo decíamos En el primer programa Dándonos ese testimonio Ese testimonio vivo De un Dios Que está en cada uno De nosotros Queremos iniciar Esta pregunta Cuéntanos un poco Sobre ti Y sobre su deseo De ser madre Bueno, pues Ese deseo En muchas mujeres Está Ya hoy En actualidad Pues vemos Que hay muchas mujeres Que no es su principal Deseo O está en su proyecto De vida Pero en mi caso Personal Ya después De mi matrimonio Y el transcurso De los años Y ya estar con mi trabajo Y demás Pues empieza ese gran anhelo De ser madre Así es De tener un hijo De tener una hija Y pues pasó el tiempo Y los días La semana Los años Y no lo lográbamos Este Se dieron muchos estudios Incómodos Complicados Y citas Y pues cada vez Que estábamos en uno Y otro Nos íbamos dando cuenta Que cada vez Se limitaba más Este Este anhelo Y que no iba A darse Por lo menos De la forma natural No iba A darse Pero siempre Uno tiene esa esperanza De Dios No solo en mi Mi caso Sino Este Toda mi familia Y amigos Estaban orando mucho Por este gran anhelo De ser madre De que veía niños Veía niños Y Y yo Wow Yo quisiera ser mamá Yo quisiera tener un hijo Y este Más en mi caso En el área donde trabajo Que estoy rodeada De niños recién nacidos Y ver constantemente Diariamente Esas mamás con sus bebés En los regazos O yo Atendiendo Cuidando a uno Pero que no era mío Pues este Iba creciendo más Ese anhelo Y también un poco más Ese vacío Y ese dolor Que iba provocando No tener Que impactante Que en su momento Me imagino Que fue frustrante Claro Es muy frustrante Como te digo El área donde trabajaba Aunque me llenaba Pero también Creaba ese vacío O cuando alguien De la familia Es una Una amiga O alguien Una mujer cercana Iba Decía Oh estoy embarazada Y voy a tener un hijo Bueno Era un momento Súper difícil Era complicado Este Cada mes Te marca Que no Otra vez Te vuelve a recordar No eres mamá Entonces Esos momentos Sí eran muy difíciles Claro que confiaba Mucho en Dios Y el apoyo De mi familia De mi esposo Increíblemente Tenía amigas Muy cercanas Que estaban pasando Por lo mismo Entonces eso Ayudaba A no sentirme tan mal Eran las personas Que comprendían Claro Era un apoyo Eran las que comprendían Por lo que yo estaba pasando Aunque tenía el apoyo De personas cercanas Pero una mujer Que pasa por lo mismo Entiende a cabalidad Ese sentimiento De vacío De impotencia De limitación Este Que no significa Que está uno En contra de Dios De su plan Ni juzgándolo Pero No quita tu parte humana De tu humanidad Como mujer Y que ese anhelo Está ahí permanente Qué fuerte Y qué importante Eso que dices El acompañamiento De tu esposo Porque ¿Cuántas veces No se da eso? Claro No se da eso No se da eso Y a veces más Por el miedo Porque es un miedo Este De que yo voy a decir algo Y lo voy a hacer sentir mal Porque muchas mujeres Nos logramos ser madres Biológicas Este Sea por el Por causa De la pareja O por la mujer Pero a fin de cuentas No es De quién es la responsabilidad A fin de cuentas Es que ambos Estamos pasando Una situación difícil Una situación complicada Y que debemos De apoyarnos Pero llega un momento En que ambos No sabemos Cómo lidiar Con esa situación Exacto En las diferentes parejas Lo manejan De manera distinta Y nosotros Pues había momentos En que Lo hablábamos Nos apoyábamos Nos comprendíamos Pero cada uno Vivía Esa situación Como a veces Le decimos Ese desierto De manera separada Individualizada Dicen Solamente surge Otra amiga Digamos Yo no quedé embarazada Ese año Y bueno El segundo año Que ella vuelve A hacer la romería Y ella no me dice Laura esta vez Es por ustedes Es por usted Que voy a hacer la romería Entonces en ese momento Decidimos ir Ella es de Pérez Pero inició la romería En San Vito Los años que lo hizo Lo inició desde San Vito O sea Estamos hablando De que la distancia Es muy grande Entonces En ese año Decidimos irla a acompañar Ellos cuando llegan A los lugares Donde van a descansar Hacen una eucaristía En esa ocasión Le hicieron En la orilla Me acuerdo Del río Terro En la que ahora Ya no está La escuela Que estaba ahí A la orilla Del río Terro Hicieron la eucaristía Entonces nosotros Decidimos pasar A acompañar a la eucaristía Bueno a fin de cuentas Estaba caminando Por nosotros ¿Verdad? Por mí Entonces estuvimos En la eucaristía Ese momento Con ella Y bueno Fue impactante Ese momento Yo no sé por qué Bueno sí Obvio Es Dios Que hace su acción Claro El poder de Dios En el momento En que estaba en la eucaristía Como sabía yo Cuál era la finalidad De ella Y que ella estaba Ahí con nosotros No sé Yo empecé Como a reflexionar Yo dije Bueno Estamos insistiendo Tanto Al fin de cuentas Creo que es en lo que Nosotros queremos Pero realmente ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si lo que Dios quiere Es que yo sea mamá Pero no mamá Biológica Si no mamá Si no mamá del corazón Y si es eso Por lo que Dios ha querido Que todavía no quedara embarazada Y si al fin de cuentas Si lo que ella está pidiendo Si se está haciendo Si está dando acción Su caminar Pero no precisamente De la forma en que Lo planeamos Desde nuestra forma humana Sino desde el plan de Dios Y surge ese cuestionamiento ¿Verdad? Ese cuestionamiento Surgió en esa hora De eucaristía En todo ese momento Yo reflexioné todo eso Y recuerdo que cuando veníamos Íbamos ya de regreso Para acá Para Pérez Nunca se lo había comentado A mis esposos Nunca habíamos hablado De la posibilidad De tener un hijo del corazón Y yo se lo comenté Y él me decía Eso yo hace mucho Lo estoy pensando Pero te estaba dando tiempo A que usted solita Si es que Dios quisiera Lo cediera Abrir su corazón Abrir mi corazón Porque me cerré Solo una posibilidad Y si no era esa posibilidad Pues no era ninguna Así es Y entonces en ese momento Entendí Entendí yo Que Dios lo que quería Era que tuviera un hijo del corazón Entendí yo Que el caminar de mi amiga Sí estaba dando frutos Sí la Virgen La estaba escuchando Sí Dios estaba escuchando Su oración Y que sí estaba trabajando Dios en ese momento Entonces decidimos Empezar los procesos En ese momento Para unos días Antes del 2 de agosto Imagínate El 2 de agosto Una fecha Sin duda Muy importante Y muy especial Para todos Los que somos Fieles católicos Y sobre todo Ese mensaje de esperanza De creer en los milagros Y que los milagros Sí existen Amigo talviviente Tú que nos ves Los milagros existen Y Laura ¿Eso generó Un cambio personal En tu vida? Sí claro ¿El hecho de ser madre O todo el proceso? El hecho de ser madre Sí pues duramos 12 años Este De matrimonio Solos Entonces te habituas A un estilo de vida De pareja Solos Entonces Y te programas Y tienes un estilo de vida En el trabajo En ese momento Servíamos 100% En la iglesia Pero ya el hecho De ser madre Cambia un montón de cosas La perspectiva Como mujer Cambia Cambia Totalmente Ya tienes Otras prioridades Otras necesidades Otros anhelos Y reprogramar Todo Un chip Claro Este Gracias a Dios Se me dio la oportunidad De cambiar un poco Mis horarios de trabajo Y demás Y esto me ha facilitado Dedicarme más A lo que tanto anhelaba Que era ser madre Pero no Digo que esos cambios Aunque han sido difíciles O han generado cambios Esto Que estoy arrepentida Estoy muy contenta De todo lo que ha generado Del hecho De ser madre Me hace tener Una amplitud Muy grande De las cosas Y estoy muy contenta Con todo lo que surge En mi vida Con todos esos cambios Qué lindo Y es parte de la historia Compartir ese testimonio De vida Porque cuántas mujeres Estarán pasando Por la misma situación O cuántas Se niegan a la vida Es muy interesante Paola Porque Después de todo este tiempo Es increíble La cantidad De mujeres Con las que he tenido La oportunidad De hablar Que no han logrado Ser madres De quedar embarazadas Que están con esta inquietud De que no saben Qué hacer Ni la posibilidad Y mucho se va por los mitos También nuestra sociedad Llena esto De tantos mitos Que limita a las parejas Esta opción Como lo hablábamos El individualismo El individualismo Claro Hay tanto egoísmo Que entonces pienso yo En mi yo Y en lo que necesito Y en lo que quiero Y también He estado en contacto Tengo una amiga Muy cercana Que también es mamá Del corazón Y hemos juntas Sido creciendo Y compartiendo Y viviendo las dos Esta misma experiencia Nos apreciamos Y nos queremos mucho Y nuestros hijos Son muy amigos Y nos complementamos Entonces Dios Va uniendo Las experiencias Y ha servido De que mi experiencia Para otras mamás Recuerdo en mi trabajo Y como anécdota Una mamá llegó Una señora Llegó anhelando Que pensaba Que iba nada más A ser mamá del corazón Ya con ese niño Y no esperaba Que había que hacer Un gran proceso Y yo estaba ahí Y pude compartirle Orientarla Explicarle Pues que el proceso No era tan rápido Como ella esperaba ¿Y cómo surge ese proceso? A través de ¿Se da la adopción? ¿Cómo se abre Ese proceso? Porque entiendo Que es legalmente Tiene su complejidad Como lo mencionas Sí, claro Hay dos maneras De este proceso Está lo que es La adopción directa Que es La madre De la biológica Del niño Se lo entrega Directamente A la mamá Que va a adoptar O está a través De todo el proceso Del PAN Y que es el encargado A nivel nacional A nivel de Costa Rica De lo que es Proceso de adopción Y de todo lo que tiene Que ver con los menores De edad Y pues ahí se inicia El proceso Con un primer taller Que tenemos que Ellos están A nivel de San José El proceso de adopción Se tiene que hacer Siempre en San José Ahí es donde está Y ellos hacen En ese taller Nos explican Todo lo que hay que hacer Que uno llega pensando Que es muy rápido Muy fácil Y a veces juzga Pensando que Porque hacen las cosas Tan largas Pero es que No es Que vamos a ir a comprar Un carro O sea Es un ser humano Es un niño Que tienen que estar seguros Que va a estar En un hogar Que les va a dar Un hogar de calidad De calidad Que le van a dar Todo lo que necesitan Entonces Pues se hace un proceso largo Hay que ir a ese taller Y luego hay que hacer Un proceso largo Con psicólogos Con trabajadores sociales Con test Muy grandes Nosotros hicimos El primer test Que hicimos con la psicóloga Fue de 500 preguntas Hay que llenar Un formulario muy grande Del PAN Y de adopciones Luego hay que ir A un segundo taller Hay que entregar Todos los documentos Que nos piden Hay que pedir Certificaciones médicas En fin Son muchos procesos Muy largos Pero nosotros En el proceso Aparte que ir Con una psicóloga Hacer este proceso Nos ayudó mucho A encontrarnos individualmente Y encontrarnos Como pareja A descubrirnos Desde nuestra infancia Y a descubrir Si realmente Queríamos ser padres Del corazón Y lo que significaba Y algo muy importante Que nos decían Es que Ustedes no van a ser Padres del corazón Para llenar un vacío De ustedes Es para darles un hogar A un niño Y darle una familia Y bueno Gracias a Dios Aquí en Pérez Encontramos una excelente Psicóloga Que nos ayudó Enormemente A hacer el proceso Y los documentos Que se entregaron Que ella nos entregó Los recibieron Sin ningún problema Imagínate Qué importante ¿Verdad? Ese acompañamiento Porque es parte Del asesoramiento Que hay que tener En un proceso Tan importante Como estos Claro Y qué interesante Laura Tu historia Nos cautiva Completamente Tu historia Está llena de vida Y qué lindo Queremos ir Amigo y amiga A un canto Y es un canto Muy especial Porque nos recuerda Un momento Un momento Donde Jesús Entrega a su madre Nos vamos A este canto Que dice así Ahí tienes A tu madre Si se acaba el vino En tu vida Hoy Ahí tienes A tu madre Si solo hay Tinajas Pero no hay amor Ahí tienes A tu madre Si estás buscando Acercarte A Dios Ahí tienes A tu madre 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 Si no sabes Cómo hacer Una oración Ahí tienes A tu madre Si la cruz Te pesa Para caminar Ahí tienes A tu madre Si no hay Pentecostés En tu corazón Ahí tienes A tu madre 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 Ahí tienes Ahí tienes A tu madre Ahí tienes A tu madre Si estás viviendo Fuerte La hora del dolor Ahí tienes A tu madre Si estás Padeciendo Alguna enfermedad Ahí tienes A tu madre Si te encuentras Si te encuentras Sumido En desesperación Ahí tienes A tu madre 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 Me entiendes a tu madre Qué lindo, qué lindo Y queremos decirte amigo y amiga Tú que nos ves, tú que nos escuchas Que si tienes una historia de vida Y decides compartirla con nosotros Te comuniques al siguiente número 7229-5854 Le repito 7229-5854 Laura, qué gusto tenerte acá De verdad que me llena el corazón Tenerte acá Y que seamos transmisores de esos mensajes positivos Hay algo que decíamos Fuera de cámaras Y quiero que lo refuerces Quiero que lo compartamos con ustedes Porque es importante Lo hablábamos, el tema del aborto Sí, bueno, eso es un tema Muy polémico Y claro, cada quien ahorita Tiene sus puntos de vista Si los apoya o no No vengo a decir si estoy o no En desacuerdo con el aborto Lo que sí es cierto Que a veces nos enfocamos En dos opciones Nada más o en una opción Y creo que las mujeres en sí Todas tenemos derecho A estar informadas Y a saber cuáles son Las diversas opciones que tenemos Tanto para las que anhelan ser madres Como para las que no Y el ser madre Del corazón Es una opción también Para esas madres Que no desean ser mamá Y que Dios le dio la bendición De llevar un hijo en su vientre Que tal vez no anhela Este Pero que la única opción No es el aborto Está la opción De darle vida A este ser Y que También darle la opción A una familia De ser papás Entonces Yo lo que les diría es Veamos las opciones Nuestras alternativas Y no nos vayamos Por una Por una primera Y pensemos Que hay un ser vivo ahí Exacto Y que interesante Hablar de esto Y sobre todo Informar correctamente A la población Que nos escucha Claro Porque creo que Hay muy poca información Sobre los procesos De adopción Si son muy pocos Este Y como te decía Hace un rato Hay muchos mitos Hay muchos mitos Sobre esto Y siempre pensamos Que hoy Que cómo va a ser Ese niño Y que si es grande Y que se trae Un montón de condiciones No es así O sea Hay muchos niños Está la adopción directa También que Te cuento Que en nuestro caso Iniciamos Con el PANI Pero Se nos dio una opción De hacer una adopción Directa No No es Cuál es la más correcta Si no es Cuál es la que se nos presente Y Y se puede realizar al fin Nosotros iniciamos La adopción directa Y Y esta adopción directa Es que la madre De ese niño biológico Que no desea tenerlo Se lo da Inmediatamente Que nace A A la madre Que desea Adoptar Que ya han hablado Que ya lo Lo tienen Este Conversado Y si No significa Que es que no va A hacerse lo Del proceso Del PANI Si tienen que hacer Todo el proceso Del PANI Si tienen que Que hacer el proceso Con psicología Y trabajo social Si tiene que El juez de familia Dictaminar Que queda Bajo la tutela De esa otra familia En custodia De esa otra familia Pero la ventaja Por decirlo así Es que el niño De ella no sucedió De ella no sucedió La mamá No se arrepintió Y pues Tuvo a su bebé Desde que nació Pero en nuestro caso Si la mamá Se arrepintió Como al segundo día De estar en el hospital Ella nos envió Igual las fotos Del bebé Y todo Cuando nació Pero a última hora Se arrepintió Y eso si fue Un golpe Súper emocional Yo les decía A las personas cercanas Que yo lo Comparo con un aborto O sea Yo para mí Fue ese momento Como experimentar Un aborto Y mira Ahora lo hablo Y todavía me afecta Y en ese momento No lo podía Ni siquiera mencionar Este Pero si Ya nosotros Recuerdo que teníamos En la casa Esa ropa Y cosas Y yo decía Como llegar a la casa Con todo eso así Porque era en San José Pero en ese momento Me decía Laura Pero Dios Yo decía Yo no le cuestiono Nada a Dios Porque en mi corazón Sabía que podía pasar Y me da Una alegría tan enorme Que esa mamá Al final decidiera Por su hijo Exacto Y que esté con su mamá Yo no le cuestiono Esto a Dios Simplemente Le pido a Dios Que me dé fuerza Y me diga Que es lo que deseas Y mira Eso sucedió Que se yo En A finales de mayo Principios de De junio Y A nosotros Nos llamaron Por nuestra hija Ese mismo año En noviembre En mismo año Entonces Esa llamada Viene siendo como Cuando vas a ir A dar a luz Esa llamada Sí Tal cual Sí Porque esos nueve meses Se hicieron en un En un día Digamos Vivimos nueve meses Así Muy muy rápido Es como cuando ya Vas a dar a luz Sí Qué interesante ¿Cómo sucede Esa llamada? Realmente esa llamada Me la hicieron a mí Pero yo recuerdo Que ese día Yo había salido A las seis de la mañana De trabajar Entonces yo Cuando me llamaron Yo estaba profundamente Dormida Y llamaron a tu esposo Y llamaron a mi esposo Entonces yo recuerdo Que ese día Teníamos una actividad En ese tiempo Estábamos sirviendo En un grupo de la iglesia En un ministerio Íbamos a hacer Una presentación de danza En la catedral Que íbamos a ayudar A mi esposo En algo de la actividad Del trabajo que él tenía Entonces recuerdo Que estábamos Donde mis compañeras Maquillándonos Y poniéndonos El vestuario de danza Y él llegó Y este Y me llamó Me dijo que me tenía Una noticia Me dio una rosa Y yo decía No es el día de la madre No es mi cumpleaños O sea la rosa ¿Qué será? Sí Sí Y entonces me dice Felicidades Va a ser mamá Y yo ¿Por qué? ¿Cómo sabe el primero Que yo que voy a ser mamá? Qué sorpresa Claro Y ya entonces me explicó Y me llamaron del pan Y me dijeron Desean ser papás todavía Tenemos una niña para ustedes Tienen que Eso fue un jueves Tienen que presentarse Aquí el lunes La oración contestada Por Dios Totalmente Es una oración Totalmente contestada Fue un fin de semana Eterno Eterno Pensábamos Miles cosas Esa misma semana Tenías que ir A iniciar el proceso A San José A que ya nos presentaran A nuestra hija Entonces ese fin de semana Amigos Fue Demasiado 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 Yo me acuerdo que el día antes No dormías No dormíamos ya El día antes no dormíamos Y yo creo que fuimos Los primeros En abrir Las oficinas del pan Y ese día Estamos ahí En primera fila A las siete Esperando A la trabajadora social Que es la encargada De nuestro caso La que nos tiene que presentar A nuestra hija Que alegría me da Escuchar eso ¿Verdad? Y sobre todo Esa gran noticia Que gran sorpresa De verdad Que sí Claro Fue muy emocionante Y a tan pocos meses De lo que habíamos Experimentado Dentro del pan O sea Hay otro proceso Completamente Esto fue cuando Ya habíamos entregado Cuando nos llamaron Fue porque ya habíamos Completado Todos los procesos Toda la información Cuando usted termina Todo el proceso Y demás Lo ponen en una lista No es que La primera pareja No No es que Nos buscan A un niño Para nosotros No Buscan a los padres Ideales Para un niño Sí Y gracias a Dios Este Nos buscaron A nosotros Nos buscaron A nosotros Para Para esta niña Hermosa Y llegamos Y de verdad Ellos nos empiezan A contar Toda la historia De esa niña Todo eso Y al final Nos enseñan Las fotografías De ella Y ahí es donde Nosotros Debemos que decidir Quieren o no Quieren ser los papás Perdón Laura Esa fotografía Es como cuando Usted ve Al bebé Por primera vez Sí Yo lo comparo así Así es Esa mirada Que está llena Tanta de ternura De tanta de conexión Que no me quiero ni imaginar Cuando usted La vio a los labios Claro No hermosa Nos preguntan Y nos dicen Quieren conocerla Y nosotros Claro Es hermosa Es una princesa Por Dios Y entonces Ella nos dice Sí bueno Entonces vamos Acompáñenme Y de verdad Ella nos lleva A donde Donde está Y ahí pues Las personas Que la cuidan También explicándonos Cómo era Cuáles eran Sus virtudes Sus cualidades Los hábitos Que ella tenía Y nosotros Ansiosos Sí 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 está bien Pero queremos ver La verdad No pues una belleza Cuando nos la trajeron Y nosotros Estábamos encantados Ese mismo día Nos dijeron Ok Lleve Un ratito ahí Para que Compartan Compartieran A ella la prepararon Meses atrás La psicóloga Del lugar Donde ella estaba Para que ella supiera Que iba a ir A un hogar A una familia Con unos papás Porque lo que conocía Siempre era Donde estaba Sucede una preparación En ellos también Bueno en ese caso Y en ese lugar Sí Los preparan Para que Y ella sabía Que esas dos personas Desconocidas Que estaban ahí Eran sus papás Ella lo sabía Entonces en ese mismo momento Nos dice la trabajadora social Ok perfecto Llévenla en su carro Y vamos a ir A dar una vuelta con ella Y ya los días siguientes Van ustedes solos Con ella Todo el día Sí hay que estar uno Muy preparado Porque tienes que ir El tiempo que sea necesario Donde ellos estén Para hacer ese click Esa conexión con ellos Wow Y entonces Sí esos dos días Donde ella estaba Estuvimos también La sacamos todo el día Dos días Al segundo día Nos llamó La trabajadora social Y nos dice Me dicen que ella Ya está Conectada con ustedes Conectó con ustedes Hizo un buen click Con ustedes Pasen mañana A firmar los papeles De la adopción Y o sea Fue así como Y es interesante Perdón Porque lo que usted Hace nueve meses De ir a comprar la ropita Que alistar su cuarto Que buscar las cosas Lo tuvimos que hacer En par de horas Ese día en la tarde O sea Sí Algo increíble Bueno No sé usted Amigo tal y viente Que nos escucha Que nos ve Yo estoy aquí Con un nudo en la garganta Esta historia de vida Realmente me conmueve Y sobre todo Me motiva Para que usted Madre Aprendamos a valorar Aprendamos a valorar La vida Aprendamos a valorar La importancia De un testimonio De vida Y cautivemos Los corazones De quienes comparten Con nosotros Qué lindo Laura Qué gran testimonio ¿Cuántos años Tenía la niña? Tenía un añito Y once meses Estaba pequeña Estaba pequeñita Sí Era una bebé Qué lindo Es una bebé Qué amor Para nosotros Qué lindo Qué consejos Laura Puedes darle A muchas madres Que están pasando Por esta situación Mira yo diría Que no presionar No presionar No presionarse Ni ellas mismas Y tampoco la familia Dios Tiene un momento Un tiempo Como lo dice Un amigo de nosotros Dios tiene el tiempo Para todo Nosotros somos Lo que queremos presionarlo Mira que nosotros Tuvimos doce años No fue nuestro tiempo A fin de cuentas Fue el tiempo de Dios Y fue súper perfecto El tiempo de Dios No prepararnos Y abrir nuestro corazón A las diversas opciones Que hay Orar Orar mucho Orar solo En personal Orar en pareja Orar en familia A veces nos da tanto miedo Compartir esas sensaciones Con nuestras familias Porque pensamos Que no nos entienden Pero lo que sí comprenden Es la oración Exacto Entonces unirse en oración Una cadena de oración Una cadena de oración Y estar abierto Abierto a todas las alternativas No dejarnos llevar Tanto por lo que nuestra sociedad Nos marca En estereotipos Y en mitos Exacto Y al final ver Que la maternidad No es un derecho No es No es Una obligación Serla Es un regalo de Dios Es un don Así es Es un regalo de Dios Exactamente Qué lindo Qué lindo Y mira Laura Yo quiero compartir Un texto bíblico contigo Que buscándolo Me cautivó tanto Y como bien lo decimos Nosotros Este libro No es un libro cualquiera Es nuestra Biblia Acá podemos encontrar Esa palabra llena de vida Que nos motiva A salir adelante Por eso Laura Quiero regalarte Este texto bíblico Tomado del Evangelio De San Juan Capítulo 19 Versículo Al 25 Al 27 Que dice así Escuchen amigos Y amigas Atentos Cerca de la cruz de Jesús Estaba su madre Con María La hermana de su madre Esposa de Cleofaz Y María de Magdalena Jesús Al ver a la madre Y junto a ella Al discípulo Que más quería Dijo a la madre Mujer Ahí tienes A tu hijo Después dijo Al discípulo Ahí tienes A tu madre Y desde aquel momento El discípulo Se la llevó A casa Palabra de Dios Te alabamos Señor Ay Que regalo Más grande Y véalo Está manifestado En la palabra Mujer Ahí tienes A tu hija En este caso ¿Verdad? Si así es Así fue Una oración Contestada por Dios Como lo dijimos Y hay que tener Esa fe Esta Paula De que Dios De verdad Escucha nuestras oraciones Y las oraciones De los demás Yo vivo Enormemente Agradecida Este Con todas las personas Que nos ayudaron En esta oración Con las personas Que nos ayudaron En todo el proceso Es Con mi amiga Con Que tal Casualmente Se llama como yo Laurita Laura Sí Muchas gracias De verdad Por Por esas oraciones Y por ese tiempo De peregrinación Que hizo por nosotros Es que No es cualquier amigo El que hace ese sacrificio De verdad Te estima Y te quiere Y que lindo Que regalo Más grande Amigo y amiga Queremos compartir Con ustedes Esta frase Del Papa Francisco Dice que necesitamos Aprender de las madres Que el heroísmo Está en darse Un heroísmo Que lo hemos reflejado En nuestra amiga Laura Que lindo Y también Laurita Queremos irnos A una canción Una canción Que dice Pedacito de mi alma De Salines ¿La has escuchado? Claro Esa canción Se la dediqué a mi hija Desde que la tuve Con nosotros Y siempre le dije Que esa canción Era para ella Bueno Los invitamos A escucharla Quise escribirte Una canción Ponerle voz Al corazón Para decirte Lo que siento Desde que Te llevo En mi interior Llegaste tú Y todo cambió El frío invierno Ya pasó Tu vida vino A darme vida En cada latido De tu corazón Tú eres la luz De mis ojos El gran amor De mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Llegaste tú Y todo cambió El frío invierno Ya pasó Ya pasó Tu vida vino A darme vida En cada latido De tu corazón Tú eres la luz Tú eres la luz De mis ojos El gran amor De mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Nunca imaginé Que alguna vez Que alguna vez Llegaría a amar así Nunca dudes Que por ti Todo daría Pido a Dios Que te bendiga Y te haga muy feliz Cada día Cada día de tu vida Tú eres la luz De mis ojos El gran amor De mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Qué gran tema Pedacito de mi alma ¿Cuál parte de esta canción Te cautiva más? Me encanta la parte de ese Tú eres mi oración contestada Pedacito de mi alma Porque tal cual es así Es así Así es Y así es Hermano Tal evidente Usted que nos ve Usted que nos escucha No queremos irnos No sin antes Recordarle las cinco vitaminas Para ser una persona Excelente ¿Quieres escuchar? Claro, por favor Dice así Tener una apertura Trascendente Desde cualquier Credo religioso Vea que importante Laura Aquí es un espacio Donde nos abrimos Al diálogo Y a escuchar No importa la religión ¿Verdad? Siempre importante Esa parte trascendente La número dos Ve su vida Como una historia De salvación Te identifica ¿Verdad? Claro que sí Así es No juzga El misericordioso Vean qué importante No juzgar Ser misericordioso Con los demás Y así como lo fue Su amiga Laura Qué lindo ¿Verdad? Un mensaje grande Para ella Es una persona Que inspira a los demás Laura Déjeme decirle Que usted me inspiró Muchísimo Con esa historia Muchas gracias Gracias por este espacio Y sobre todo Gracias por inspirar Porque sé que Usted que nos ve También También está inspirado Busca la plenitud Más que la felicidad ¿Te sientes plena? Totalmente Y automáticamente La felicidad Viene como añadidura A esa plenitud Un componente Claro Laura Queremos cerrar este espacio Pero quiero pedirte algo Quiero pedirte una oración Y quiero pedirte A ti amigo Que nos escucha Que se disponga Este espacio Es para usted Este espacio Es para nosotros Que se disponga Deje su celular Deje la comida Deje el aseo De la casa ahí Y escucha esta oración Que queremos hacer contigo Padre celestial En este momento De oración Quiero entregarte A todas esas mujeres Que están anhelando Ser madres Que no saben Cuál decisión tomar Que están solas Que se sienten tristes Que se sienten abandonadas Que en este momento Se sientan Guiadas Fortalecidas Por ti Que tu espíritu santo Iluminen en ella Su decisión Y en sus familias Pedirte por cada una De las madres Que nos escuchen Para que reciban De ti La sabiduría La fortaleza Para que sigan Dando ese amor Que solo de ti Proviene a sus hijos Siendo esa luz Para sus hijos Poner en tus manos Poner en tus manos Somos hijos Hijas Danos la sabiduría Y el buen trato Y el respeto Para esas mujeres Que son valientes Que están ahí Dándolo todo Por sus hijos Que sepamos ser Respetuosos Y agradecidos Bendícenos A cada uno De los que están Escuchando A cada uno De los que están Ahí Viendo Que puedan sentir En este momento Tu bendición Y tu protección Tu compañía Señor Gracias Por tu amor Infinito Amén Amén Qué bello Laura Nosotros queremos Hacerte un homenaje Un homenaje De parte De TV Sur Pérez Celedón Y además De nuestro programa Y nuestro espacio Efecta Tenemos una sorpresa Para ti Qué bien Ay gracias Qué cosa tan bonita Esto es mucho más bonito ¿Verdad? Qué bello Queremos darte Las gracias A ti que nos escuchas Y a ti que nos ves Por hacer de sus hogares Un espacio Para nosotros Y queremos darle Las gracias De manera especial A nuestra invitada Laura Picado Que creo que ustedes Al igual que yo Están cautivados Por su historia Historia de vida Historia Que inspira A los demás Cerramos Con una oración Maravillosa Y queremos Agradecerte A ti a Laura Por este espacio Y por permitirnos Conocer de tu historia Muchas gracias De verdad Por invitarme Y por qué no Que nos siga acompañando ¿Verdad? Te la propongo Bueno Vamos a dejarlo Como creo yo Que siempre lo he hecho En las manos de Dios Y que él sea el guía De todos Y si pues su plan Es que estemos aquí Pues aquí vamos a estar Así es Nos despedimos De manera muy especial Enviando un saludo A todas esas madres Que pasen una fecha Muy especial Al lado de su familia Y que las queremos Gracias Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Un rayo De tu luz Rey Padre